Muy bien, gracias a Dios. La verdad que la estoy sintiendo bien porque me estaba preparando allá en Hermosillo y gracias a Dios estamos rey. Oye, eso te iba a decir, Broca, un gran invierno es una cuestión de trabajo físico, estuviste en Hermosillo. Sí, la verdad que sí, porque gracias a Dios eso hizo que viniera rey a la cuestión de mi brazo, de traerlo fuerte y aquí andamos. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios pude mejorar mis lanzamientos en donde andaba ahorita y nada, igual andamos en búsqueda de una firma para Estados Unidos y ojalá Dios quiera se dé. Oye, hace poco te vieron scout de cachorros de Chicago en Hermosillo, ¿verdad? Sí, sí, allá me estaban viendo y creo que ahora va a haber un show que hay acá y esperemos aquí se dé la oportunidad para firmar. ¿Eso es la meta principal, Broca, tratar de que una organización de grandes ligas te voltee a ver? Sí, la verdad que sí, gracias a Dios me dicen que hay mucha chance de firmarme y ojalá Dios quiera se dé. Muy contento, muy feliz de formar parte del equipo y aquí estamos entrando duro. Platícanos qué hiciste en el invierno, supimos que estuviste en la liga yucateca. Ah, sí, ahí estuve, fui a entrenar con la academia de Juan Carlos Uribe para prepararme para la pretemporada y ahí Juan Carlos Uribe de la Marimba me acomodó en un equipito ahí para mantenerme activo. ¿Cómo te sentiste en este invierno en esa liga yucateca? ¿Qué te pareció el nivel? Bueno, pues muy bien, hay mucho jugador profesional, más que nada para fogearme bien y todo para lo que viene, si Dios quiere quedamos en el equipo. Oye, Sammy, una gran responsabilidad independientemente de ser local. Te hemos visto que has destacado, estuviste en la academia González, también hubo un seguimiento importante en ProBase. ¿Tú cómo te sientes para buscar una oportunidad con Olmecas? Bueno, pues más que nada la meta es firmar, ¿verdad? Con alguna organización, pero si primero se tiene que pasar por aquí, pues hay que darle. Igual es una buena liga y todo que me podrá preparar muy bien. Oye, lanzamientos, ya nos comentaron que están arriba de las 90 millas, ¿eso es bueno para ti? No, sí, claro que sí, más que nada son las millas y el repertorio que tenga uno, pero la velocidad es muy importante.